No, no llores más, se caen esas lágrimas Hoy he decidido que te tengo que olvidar Prometimos no llorar, por favor no llores más Cuanto siento de fadarte, no lo puedo evitar De eso que sea feliz Adiós, mucha suerte, pero me tengo que marchar Otra mujer me da lo que a ti se te olvidó Aquellos besos, esas caricias, ese regalo Oh, oh, no Otra mujer me da lo que a ti se te olvidó Eso te da y esa sonrisa, esas pequeñas cosas Se acabó el amor, tengo que decir adiós Se acabó esta relación, el amor se murió Basta, cada quien por su día Esto lo mató, fue la rutina El tiempo no te daba para un beso darme Con tu caricia lo que hacía era robarte Y poco a poco nuestro amor se desvaneció Se consumió y eso mató nuestro gran amor No lloras, es muy tarde amor No lloras, todo se acabó Lo siento, me cansé y es por eso que Tengo que decirte y confesarte que debo Marte en otra tierra porque Otra mujer me da lo que a ti se te olvidó Aquellos besos, esas caricias, ese regalo Oh, oh, no Otra mujer me da lo que a ti se te olvidó Esos detalles, esa sonrisa, esas pequeñas cosas Y es difícil lo que pasó entre nosotros dos No busquemos culpables, no, no, no El amor no es solo sexo, el amor es otra cosa Y tu forma de ser lo mató Otra mujer ocupa tu lugar Y me sabe dar lo que se te olvidó Ahora el llor me pasó Que se fuiste a amar, ahora fui tu fría al besar Pero ahora lloras Es muy tarde amor ¿Cómo lloras? Que todo se acabó Lo siento, me cansé y es por eso que Tengo que decirte que no quiero Que llores, que llores, que llores No, no, no No, no llores más Cerca esas lágrimas Hoy he decidido que te tengo que olvidar Prometimos o llorar Por favor no llores más Cuanto siento de probarte No lo puedo evitar Por eso que sea feliz Adiós, mucha suerte Pero me tengo que marchar Otra mujer me da lo que a ti se te olvidó Aquellos besos, esas caricias, ese regalo Oh, oh, no Otra mujer me da lo que a ti se te olvidó Eso te trae esa sonrisa, esas pequeñas cosas Oh, oh, no No llores más Pequeño Daniel en la casa Con el caballero de la melodía Mane DJ Zomping DJ Zompie en la canción Esta es regreso La Tindremisa Que no se te olvide Dream Music Que no se te olvide